hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo mi mirada de naranja más rica y fácil imposible y todo esto con sólo dos ingredientes se la queréis hacer te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos lavamos cuatro naranjas y las pilamos con pila patatas así más o menos sólo queremos quitar la piel de arriba lo blanco no ahora veis las tenemos cortamos los pieles a trocitos pequeños perfecto una vez lo tenemos lo vertemos en agua hervendo y así le quitamos la amargor lo mezclamos y lo dejamos hervir cinco minutos una vez está listo lo colamos y lo ponemos de nuevo en agua hervendo lo mezclamos pasaron los cinco minutos lo colamos de nuevo lo reservamos seguimos con la receta cortamos lo blanco de las naranjas mientras tanto aprovecho para invitarle a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva y los cortamos en trocitos una vez tenemos todas la ponemos en una olla le añadimos 500 gramos de azúcar de los pieles que hemos servido antes lo mezclamos todo perfecto y lo llevamos al fuego le añadimos dos ramas de canela esto es opcional pero le da un toque muy bueno lo mezclamos y lo dejamos herver unos 15 minutos quitamos la canela y lo mezclamos lo dejamos herver 15 minutos más lo mezclamos de nuevo apagamos el fuego y acá se lo tenemos lo dejamos enfriar y mira como queda es una maravilla y un olor espectacular y la ponemos en los botes de cristal para conservarla es una auténtica pasada una vez están llenos los cerramos y aún nos sobra para más y damos otro pequeño aunque no dorara mucho este perfecto lo cerramos una vez tenemos los dos botes llenos y cerrados les damos la vuelta y los dejamos reposar durante 24 horas pasado el tiempo ya está lista para comer podemos untar las tostadas para merendar o para desayunar es muy fácil de hacer y muy rica os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudará a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima ¡Chau!